Es hora de comer. ¡Yum! ¡Papá es el mejor! ¡No toquen los malduggets! ¡Torn me off! Exploren sus emociones con Cajita Feliz y los juguetes de Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en cines. ¡No toquen los malduggets! La colección de Intensamente 2 que es una serie de 10 figuras con motivo a la película de Disney y Pixar Intensamente 2. ¿Vale? Bueno, pues esto debido a que ya la siguiente semana entra la nueva colección que se trata nada más y nada menos que mi villano favorito 4. Y bueno, son figuras de los Minions que estarán disponibles a partir del día 25 de junio en los restaurantes McDonald's. Por lo cual, el día de hoy me quiero apurar un poco más para poder mostrar ya y finalizar la colección de Intensamente 2. Y más adelante ya iniciar con la nueva colección de mi villano favorito 4. ¿Vale? Bueno, pues vamos rápido a mostrar la nueva figura y que bueno, se trata de la figura de Vergüenza. ¿Vale? Esta será la segunda figura que vamos a mostrar el día de hoy. Y bueno, pues igual que las anteriores, pues también viene con una base y también algunos stickers, ¿vale? Bueno, pues esta es la figura de la Vergüenza. Y bueno, si tú ya viste la película, dime qué tal te ha parecido, cuál es tu personaje favorito y cuál es el momento favorito de la película para ti. Y bueno, pues esta es la figura de la Vergüenza. Una figura, pues igualmente de plástico traslúcido. Y que bueno, si la pones en una base iluminada, posiblemente se vea de una forma muy bonita. Bueno, y bueno, pues también viene con su lanzador, con su base. Es un lanzador. Y bueno, pues las puedes coleccionar. Y bueno, pues esta sería ya la cuarta figura. Ya nos faltan seis, nos faltan todavía bastantes. Así que bueno, y hasta el momento no nos han tocado los personajes, bueno, salvo Furia, que es la que tenemos de aquel lado. No nos han tocado otros personajes, digamos, principales. A lo que es alegría, tristeza, no han salido. Así que posiblemente, no más bien, estaremos dejando para el final la cereza del pastel, ¿vale? Cerraremos con broche de oro esta colección de Intensamente 2. Bueno, pues esta es la figura de la Vergüenza. Que también viene con su plantilla, su planilla de stickers. Bueno, para decorar lo que es la base de esta figura. Y también viene con su serie de discos para poder lanzar. Y con la figura de Rayleigh, que es el personaje principal de la película, ¿vale? Bueno, pues también lo estaremos probando, como lo hemos hecho con los anteriores. Vamos a hacer el disparo. Vale, pues bueno, todos han salido bien. Y bueno, pues esta es ya la figura número 4, que estaremos colocando ya junto a las demás. Y bueno, vamos a darnos la oportunidad, ¿por qué no? El día de hoy es un día especial. Vamos a darnos la oportunidad de abrir una figura más, ¿vale? ¿Por qué no? A ver, veamos, ¿qué tenemos aquí? Ya que estamos teniendo este segundo directo, tenemos la figura de... Bueno, no la presenté como las demás. Esta es la figura de Desagrado. Esta es la figura de Desagrado. Y bueno, pues esta es la figura, ¿vale? ¿Qué les parece? Igual, es de plástico translúcido. Se ve muy bien, ¿vale? Y bueno, pues también viene con su base, que es un lanzador. Y de esta forma se ve ya con su lanzador. Su plantilla de stickers de diferente color, verde. Y también sus discos para poder lanzar. Vale, bueno, pues esta ya sería, ya tendríamos entonces 5 figuras, 5 figuras mostradas de la colección de 10. Y nos harían falta 5 más, ¿vale? Bueno, pues muy al pendiente, porque al finalizar el unboxing de estas 10 figuras, estaría haciendo lo que es el evento para suscriptores. Para poder encontrar al ganador o ganadora de la colección de Intensamente 2, de 10 figuras, de los 10 personajes de la película de Intensamente 2. Así que, muy atento al canal, debes ser suscriptor, debes comentar, debes dar like a los videos y estar al pendiente de la dinámica que será una trivia de la película de Intensamente 2 para poder encontrar al ganador o ganadora de esta gran colección que hoy en día todavía está disponible en McDonald's y que, bueno, está dentro de tu cajita feliz, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué les ha parecido? Muchas gracias a todos los que se han unido al directo. Pues ojalá manden saludos también. Es importante que manden saludos a todos los que dan sus likes. Gracias. Y, bueno, pues yo creo que hasta aquí el directo del día de hoy. Me ha dado la oportunidad y, bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Así también como yo, disfruto mucho de poder hacer estos directos y mostrarles lo que hay día a día en el canal, ¿vale? Bueno, pues yo soy Octo para el canal de los juguetes de la cajita. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!